Otro conductor agresivo. Le vendría bien ser más paciente. O no llegará a ninguna parte. No, esto no puede continuar así. Señor Murat, ¿tendría algún problema si me estaciono por tan solo un minuto? De acuerdo, Kerem, no hay problema. Te pedí varias veces que avanzaras. ¿Qué tratas de hacer estacionando el auto de esa manera? ¿Tú? De ninguna manera. Por supuesto, yo. Tu destino. ¿No te dije que nos volveríamos a encontrar incluso si no estaba escrito? Es lo último que necesito. Estás en problemas, amigo. ¿Qué haces aquí? Las coincidencias apestan. Esas coincidencias son bromas que nos manda la alma gemela cuyo nombre desconozco. Aún no lo sabes, pero inconscientemente tú me has estado persiguiendo. Se puede resolver. Debe ser una pesadilla. Es como un sueño. Pero nuestro amor es el más puro de todos los amores. Escúchame, amor o lo que sea, cuida tu boca. Ay, cómo me encanta tu temperamento. Dime tu nombre para que me haga un tatuaje en el corazón. Creo que llegaré muy tarde. ¿Qué sucede allá afuera? ¡Oh! ¡Es Ipek! Es una amiga mía. ¿Ipek? ¿Y tú? ¿Qué haces en el auto de este insolente? Vaya, te ves fantástica, amiga. Él es el conductor del señor Murat. Además, tuve que venirme con ellos. Luego te explico. ¿Ipek? Así que tu nombre es Ipek. Querem e Ipek. Disculpa, bueno, Ipek y Querem. A partir de ahora, nuestros nombres están juntos. Hayat, vámonos de aquí. De lo contrario, lo voy a matar. Solamente me estaban acercando. Dime dónde está Resipasa. ¿Qué haría en ese lugar? ¿De qué estás hablando? Íbamos a Tarabia. Y la señora Mine no deja de llamar. Allah te envió a salvarme. Ipek, me sorprende que seas amiga de Hayat, porque la vida nos está acercando. Te juro que somos como una película turca, de verdad. Te estoy hablando en serio. Vámonos, antes de convertirlo en víctima de su propia película. Date prisa y toma tus cosas. Anda, enseguida. Voy a regresar a casa con mi amiga. Igual se lo agradezco. Déjame ver. No temas, no morirás. Hasta luego. ¿Qué miras? Ipek. Ahora lo sé. Ipek. Te veo pronto. No lo creo, idiota. Yo sabía que algo estaba ocurriendo entre ellos. Lo supuse. Ay, me gustaría romperlo de en medio como una sandía. Te estoy hablando y ni siquiera te importa. Llevas cuatro horas hablando sobre Murat y me la he pasado escuchando. Estoy harta. ¿Ya viste esto? No es grasa. Es un edema. Y tú me lo causaste. ¿Te lo llenó? Qué bueno que lo mencionas, lindo. Quiero que vuelvas a llenármelo. De acuerdo, lo haré. De acuerdo, lo haré de nuevo. ¿Qué quieres? Ay, creo que este pícaro también es gracioso. En realidad, me gustaría beber algo diferente. ¿Cómo ponerlo en palabras? Estoy en busca de algo distinto, de algo que caliente mi interior y me sople la cara como un viento suave y salvaje. ¿Por qué no te sientas cerca del aire acondicionado? ¿Puedo prepararte café? Realmente es un tonto. Prepárame algo diferente. Cómeme con coco y vamos a la arena caliente. Anda. No lo conozco. ¿Qué lleva? ¡Osh! Tuval, ya deja de coquetear. Dime qué debo hacer, por favor. Creo que mi turno ha terminado. Encontré una cura para tus problemas. Estamos aquí. Él te cuidará. Hay algo llamado vida privada. Perdón, 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 voy a pasar. Disculpe. Sí, perdón. Chicas, ¿qué pasa? ¿Qué te parece si te ayudo a agitar tu coctelera? Esa chica seguro me va a matar. Esa niña acabará conmigo. ¡Des tarde, des tarde! Pero, Emine. ¿Dónde se metió? Dímelo. Dijeron que venían en camino. Emine, cálmate. Entonces, ¿por qué tarda? ¿Eh? Me pregunto dónde se encuentra. ¿Eh? ¿Dónde puede estar? Díganme. ¿Eh? ¿Timbuktú? Sí, seguro está en Timuktú. Ay, pero debes calmarte, Tiamine. Tienes la presión en 180. Anda. Ya tranquilízate, ¿quieres? Ya lo sabía. Lo sabía y sé perfectamente lo que voy a hacer. Su padre me lo dijo. Me pidió que fuera dura como si él estuviera aquí. Ay, desde que nació supimos que esa niña siempre sería así. Ah, ¿así? Lo dices porque fue un nacimiento difícil. Y niña pequeña. Asli, Asli. Otros hijos salen de cabeza o de pies, pero esta hija que tuve salió enseñando el trasero. El trasero. ¿Escucharon? El trasero. Y tuvieron que ponerme 33 puntadas. Tenía ocho meses. Era tan pequeña. ¿Pueden creerlo? Claro. Ah, quizás tú tuviste un parto doloroso y así ella pueda tener una larga y buena vida. ¿Y además la llamaste Hayat? No. La llamo así porque de pequeñas ella se cayó de cabeza en el jardín. No me digas. ¿Mi amiga Hayat? Ajá. Sí. Fue al frente de la casa. Como sea, da igual. La colonia me refrescó un poco. Siento que el dolor de cabeza se está desvaneciendo. Estoy mejor. Ya llegamos. Gracias al cielo. Ayat. Ayat. Aşk laftan anlamaz